Buenas, bienvenidos al capítulo de aquí, The Good The Witcher Quiero que esto es la continuación del siguiente, soy Manuel del futuro Vengo del futuro para deciros que vengo del pasado Para poder deciros que vengo del pasado, para deciros que vengo del futuro Espero que allí se ha entendido, si no, os jodéis No sé cuál toma realmente, ahora que más o menos sí que sé Publicaciones, da igual Personajes, bueno, mira, podemos ver personajes y todo, monstruos y demás, fundamentos Y grosario Esto de batalla eterna que es Vamos a encargarnos de esto, que es ese voy a muerte Que creo que, no sé cuál va antes, la verdad Aguarde la oportunidad de cruzar la niebla Ni idea Como no sé A lo mejor esto A lo mejor tengo que hacer esto Vale Vamos a ir Tengo que estar fuera Sí, está fuera Bueno, hay una que está dentro y otra que está fuera Vamos primero a la que está dentro y luego a la que está fuera Tiene más sentido, ¿verdad? Voy a ver al visionario alrededor de reliquias Vale, vamos al cercano, ¿no? Creo que estaba aquí He encontrado huellas recientes de las cenizas ¿Sabes algo, respeto? ¿Para qué ibas a verlo? ¿Lo has encontrado tú, no yo? Shh ¿Qué quieres saber? ¿Recuerdas a la sorcerería Sabrina? Como siempre, parecía una joven nympha por fuera Pero por dentro era una vieja bruja ¿Quieres hablar de ella? ¿Ves a ese hombre que muestra el canto? Vale Pero... ¿Viste la ejecución? ¿Viste la ejecución Sabrina? Claro, lo hice Estaba en la 5ª compañía Vale ¿Conoces bien a ese Yahon? Vale, vale A ver una pregunta Le gritó a Hensel que se con... Pero yo no oí lo que dijo, vale Una muerte grotesca, vale Bueno Yo diré lo que es de mí que concierne O lo que no me concierne, señor ¿Recuerdas a la sorcerería Sabrina? Lo mismo como todos los otros Ok Pues vamos a ver a... Hablar con el visionario A ver, que si primero quería hablar con eso Después se me decía algo relevante Algo importante Pero veo que no tiene mucha información Sobre lo de Sabrina O sea, no hay información tan intrínseca O tan hipermea necesaria Hola, buenos días Que podía servirme para un futuro posible próximo El caso es que tengo que ir para allí Para... No sé si es al norte Creo que es casi al norte Pero no sé si tengo que subir por allí arriba Tengo que ir por algún lugar en específico O... ¿Cómo cojones puedo llegar hasta allí? Porque tampoco me dice Cómo tengo que llegar Y además que como tampoco puedo subir Las montañas tal y como yo quiero Como en The Witcher 3 Pues eso va a ser un gran... Un gran... Un gran problema Por el hecho de que no tengo las mismas probabilidades De llegar a los sitios tal y como quiero Yo, claro Y tampoco tengo sardinilla No tengo caballo No tengo maneras de descubrir Como subir hasta allí No tengo... Eh... Pues aquí no creo Realmente Porque aquí Lo... Para la montaña Bueno Si, si Yo soy youtuber Pero Entretener al ser más Yo se lo tengo muy alto Ah Ah Si, no pasa nada Yo también iba a ver el visionario Pero Sería malo Si Yo también iba a ver el visionario No estaría en tu camino Para verlo Si 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 Dile Esta Cone Para Nos Ah Ok Gracias Tened cuidado Mientras volváis Si os encontráis Temones podridos Eh Recordad Eh Bueno Ya ha salido Bueno Me servirá Para algo No sé Si Hay que ir por aquí Supondré No No aparece la misión No aparece la misión No voy a decir la misión Por aquí WTF Ahí ya no aparece la misión Que cojones ¿Por qué no aparece la misión? Ah Ahora si Ha estado en el otro lado Encima Oh no Ni puta idea Cómo llegar hasta allí A lo mejor por aquí No A lo mejor si Por aquí Si Si Ah Vale Ok Ah Pigas Espérate De esta Ar No Pero No No ves que estoy Cruzando No Da igual Voy a acabar con todas cuando me cueste la vida venga, me quedan pocas nada más que tengo una armadura nueva que si no venid, venid ya esta, eso es lo que tenéis eso era todo eso? eso era todo ya, estamos vivos pero no te van a traer, están vivos no, están vivos no querían riscarlo volvieron al camp me pidieron que te daré esta moneda para las canciones esto es pero la mitad por qué no haré más que hacer para esto ¿qué quieres de mí? no creo que te vienes aquí por la oportunidad si, estás correcto necesito aprender algo si, 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 si si, 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 si 언ciенная yo odio a los creyentes POSING me tengo que unirme a mi fe tenemos ¿Aceptarías una donación? no sé no sé no sé cuánto monedas le habrán dado pero no sé unas Cien monedas estará bien Más o menos No pienso notarle más Yo que sé Unas casi cien Ciento cinco Creo que no vale nada Son ciento y pico Joder Doscientos ¿En serio? ¿Pero cuándo quieres? ¿Pero cuándo quieres, señor? Viejo cachondo Que no quiero convertirme en un fiel No No pienso rezar Sí, me burlo de ti Sí Putos religiosos Que se aprovechan de la fe de otros Para básicamente hacer lo que se les da la puñita la gana No sirvís para absolutamente nada, tíos O sea, solo va a ser literalmente Mira, te voy a dar el máximo Hijo de puta No te voy a matar, hijo de puta ¿Has oído hablar? ¿Has oído hablar? A saber, deberían haberte matado a ti por ser gilipollas A ti no te queman Por ser un idiote imbécil inútil Ojalá te quemen a ti también ¿Por qué? Hensel's imminent demise let a shooting star split the heavens and market's mortal journey with a braid of blood let fools be duped by the sight of fish scales turned by magic into square pieces of gold let the unicorn violate thousand year old rules prompting a just punishment sabrina suffered so badly that a merciful soldier ended her torment thrusting his spear into her aching heart this is what I was recording, you know, that kind of thing that's going to be great you know what happened with the announcement of finding that spear it was so long ago witcher but I believe the spear went with another soldier I know who you mean why the candles what's the difference between sabrina and other others were strong in life her power bloomed when death wrapped its steely arms around her she took the soldier who ended her suffering under her kind care he never had to fear walking alone in the dark again have you seen the area? it's full of beasts and monstrosities Jahan the merciful soldier has walked in the blaze of our power ever since no creature born of darkness can get close to him yeah why the candles? okay she took the have you seen the area? okay now back to some I think he is there is Jahan still around? Jahan is dead okay so Sabrina's mercy has lived you don't know what you're talking hmmm who are you? our descendants will decide who we were when they see you eh look at yes why do you need so many candles? why not build a campfire? this is Sabrina's flame it's light did you rob a convoy of wax sellers? I make the candles myself I give them to anyone looking for protection I give them to anyone looking for protection the valley has been engulfed by a battle of specters know anything about it? it's a place of horror you can still hear the sound of steel and the cries of the dying if you want to soothe their pain you have to believe that Sabrina is watching over you benevolently I won't achieve anything without some memory tokens magically active conduits left faith I don't courage hate but I remember a knight who ignoring the danger led a handful of soldiers against overwhelming enemy forces Seltkirk of Gullet Demaven's champion when Vandergrift's cohort cut him off from the rest of the yard so long bye ah I got the point dance whatever what coming in coming in too come in a morir, eh. Admiro vuestra insolencia. Ya está, eso es todo lo que podéis hacer. Las arpías como vosotras. Patético. Uy, qué erusto. Perdonad, eh. Perdonad. Os debo una disculpa, amigos míos. Vamos a ver. Voy a guardar la espada. Gerardo, que si no, te atacan los guardias. Ya puedes sacar si no la espada cuando te encuentres con demonios podridos o cualquier ser de la naturaleza que sea mínimamente peligroso. A ver. Ah, vale, ok. Tengo que ir casi al otro lado de la ciudad. Entra dentro de la fortaleza y básicamente... What the fuck. ¿Cuál estuvo ahí ayer? Oh, gracias. Espera. ¿Qué pasa? No puedo traspasar la puerta de una vez abierta. Aparte, señor. Seguro que dos personas no voy a entrar dentro de la puerta. No voy a hacer hueco. A ver, se la voy a sacar o encima tengo que pagarle, seguro. Ya veréis. Reliques, artefacts, trincades y talismans. Como que yo he hecho este juego. Sí que tienes la lanza de hijo. Dime la lanza. Dime la lanza. ¿En serio? ¿En serio? No puedo pagar absolutamente nada. No puedo pagar absolutamente nada. ¿Qué sé? Sí. Ok pues adiós, encima tengo que hablar con Deathmold, ahora se, va a esperar señores, me gusta tener en fuego ahora mismo, con lo que a mi me gusta a veces saltar, con el espacio de hacer Oh esta de aquí, todavía, en serio no te has movido durante tanto tiempo Tengo que cruzar el otro lado pago y me viene a mirar algunos polvos más ¿Estás consciente de que la formula requiere de camphor resina? Estoy Entonces también debes saber que ¿Que te pague Henser si eso? ¿O no recibirás nada de mi? Porque si hicimos de que hicimos a Henser tira, no, 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 págalo tú Gerardo Bueno, no puedo pagar, así que no te pague Ha, tu presa ¿Maybe es porque mi servicios no es más que no menos que camphor... ¡O de mi sight! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Por el exorcismo que libera tu rechazo de tu rechazo de su cura ¿Puedo hacer algo más que más? ¿Qué es? ¿Puedo hacerle para protegerse? ¿Puedo hacer mejor? ¿Puedo hacerle este grimoire que detalla muchos? Creo que incluso hay uno para sífilis He marcado mis recomendaciones Gracias Ok, pues adiós Ok, nivel de ganado A ver, ¿Que tenemos? ¿Esto todavía tengo que esperar? Sí Habla con próximos para que se acercie a la terraria o no Pus a Malwick, eh, con Ender Ni tengo ni idea de que es esto La batalla eterna busca a, 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 a A, 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 a Entendiendo de armadura a Eskene en vez de ender, y en vez de ender a ver voy a buscar esto o no parece ni puta idea de donde estaba vale vale esto supongo que no lo puedo hacer y este si supongo en la teoría de conspiración tengo que esperar los 4 cimientos encima esto no tengo ni idea que es no quiero los no quiero el torneo ni nada esto que es a ver maverick esto es de maverick que puta idea no en serio es que no se puede no se sale por aquí todo no se sale ah por ahí hombre que esto es aquí sultan como que se ha ido a la idea que no se sale por aquí no se sale por aquí que no se sale por aquí ah Claro. ¿Sabes, Geralt? Tengo una sensación de que Vergan es donde yo... Lo entiendo. Vamos. ¿Cómo planas para entrar en la lluvia? Deathmold will be a proteger... ¡Suscríbete! Yo no tocaría nada con esa... ¡Mamorlaza! El potencial mágico del Talisman va causar una interferencia local en la proyección astral, creando un desharmónico donde las dos dimensiones... ¿Una significación? La lluvia debería partir para que nos pasamos. Debería haber puesto así para empezar con... En lugar de todo... Un segundo. ¡Saltan! ¡Vamos! ¡Saltan! ¡Ah, que yo me tengo que deshacer a saltar ahora mismo! ¡Papapapap! ¡Vamos! 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 No tengo ni idea. Es que... Tantas cosas se me juntan... ¿Qué preguntaría por esto? ¿Sabes? Por... ¡Vamos! 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 No sé si me juntan cosas. Madre mía. ¡Yo voy a por mí a esas dos! ¡Que no sé ni en qué orden tengo que ir! Esa es la cabaña del cantarero y la franja junto al río Estas son creo que chismas secundarias Estas son más o menos principales El símbolo de muerte Veo el otro drone y me pregunto allí por la banderola Vamos a hacer este Así ya tengo el donde está igualmente A lo mejor tengo que seguir Tengo que seguir a Zoltan a lo mejor No sé eh Yo voy a seguir a Zoltan eh Siguiendo a Zoltan Vamos Zoltan Que no tengo ni idea Ay le voy a venir una pija Tenemos que ir a Bergen así que... No me voy a... No me voy a... No me voy a ir 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 Mueve Detero tiene que ir Ahí está Perfecto Otro La D torque En enfrente Veo cuantos hay Tengo que acabar con absolutamente con todos Tengo que acabar con todo un ejército entero No lo voy a acabar nunca entonces No lo voy a acabar, ¿no? Ah venga ya van a morir pero cuantos quedan de ejército y estos puntos rojos no tengo ni puta idea de donde tengo que ir tengo que ir por aqui soltan no tengo ni puta idea no tengo ni puta idea de donde tengo que ir pensare que tengo que ir por ahi es que deberia haber mirado el mapa mas o menos nada mas empezar hacedme una idea mejor tengo que ir por ahi no 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 es por aqui no se no tengo ni puta idea ah a ver por donde es ojo pero aqui vale vale aqui la maldición de la sangre vale toma por culo no 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 Exacto Venga No demos otra a la columbia de Bergen está básicamente custidiado esto por el force, porque básicamente es lo que parece bueno, da igual gracias por dejarme pasar aunque no se si estoy yendo bien para aquí uy, que lag ah vale, es que estaba cargando la siguiente parte de la imagen básicamente madre mía estoy tranquila, no voy a hacer nada espectros ha 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 no mage out there who can conjure up the witcher's mug nor the aroma of Zoltan's beer soaked beard agaripid agaripid lais eat me if I'm not delighted to see that horrid mug of yours ha 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 ha, this lad here's scaling burden ¡Geral! ¡Geral! ¿Qué haces ahí como si te haces un halberd? ¿Tienes un beso para un viejo amigo? ¡Geral! 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 Tris ha dicho mucho sobre ti. ¿Nos somos Marigold? ¡Hah! ¿Quién es la última? Déjame decirte, Scalin. Esta es la hermosa de la chivalencia. Todos los siltkirks del mundo no pueden tener una cancha. ¿Sabes por qué? No. No. Pero tengo un sentimiento que vamos a encontrar. Yo soy un caballero. Ya. Todo el mundo lo hace por dinero esas cosas. ¡Geral! ¡Geral! Las, I tell you, was a demoness incarnate. Pure pepper on her feet and healthy as a horse. But the sorceress fell ill. Some terrible pestilence held her. Gave her the runs. A woman needed to go every five minutes. Never seen anything like it. And I've had my share of gut rumblings. This one time. This one time. I roasted an old ailing gerbil and... Oy. You promised us a chivalrous tale. And I'm delivering it, lad. In any case. The witcher would carry her into the bushes time after time. He treated and cared for her. Cleaned her. Bathed her. Sounds normal to me. A man looking after his woman. It's too much to call it chivalrous yarping. Ha. Wrong. Triss weren't his woman. Not his wife nor lover. She was sick and in need of aid. And he was on a secret mission. Might have left her in some city. Might have gone off on his own. But he didn't. Know why? Because he's got a heart of gold. He truly cares. A lad like you, Skellen. Don't know that being a knight is not just about thrashing around in full plate. A long sword and a hand. It's not just about fighting duels and winning tournaments. Damn. I missed hearing your bullshit, Sigrun. Hmm. I don't believe anyone else has tried to tell me that story. How is the wee Marigold anyway? Not great. The Kingslayer kidnapped her. Oh, damn the dogs. That's downright terrible. I suppose it's no coincidence you're here. No. No. It's not. I need to meet me with Saskia. I have to see Saskia. To what end? To dispel the mist of wraiths, I need a few magic artifacts. What's Saskia got to do with that? Her sword is one of those items. And what do you suggest I do? Yorvith and Saskia banned us from letting strangers in. And here are two old mates come over from the other side who want just that. A lose-lose situation if ever I've seen one. That ought to be easy to get around. Count pies ought to be easy to get around. Yet we don't always succeed. I'm staying here, Yorvan. I want to join you, enlist. Will you have me in the Dwarven Brigade? Will I have you, Chiefie? Will I plough and have you? Why, I'll make you a fucking commander, ya cocksucker! Problem solved. Scalen, you're my witness. Zoltan's no longer a stranger. A-ha. A-ha. Now I'll introduce you to Saskia. And you can try to clarify the story with the sword for her. Or what not. What do you think about the sword, Geralt? I promise to ascend to the fucking heights of orderly. As soft as a mink. As cautious as a novice trumpet. No te preocupes. Zoltan. All right, then. See that scap... Now we're headed for a... Ah, youth these days. Lacking hope and heart. You know what? Well, it's time to act. We'll see it in another time. But I'm also looking for a... ...banderola. I don't know where I might find the damn banner. Try the Netherworld. The whole unit was cut down during the battle three years ago. I've had a unit standard, which symbolizes death. Ah! That makes it a lot easier. Where? Just outside Vergan. I'll mark it on your map as the road could get confusing. Vale, let us. Triss could be somewhere in this area. The plague. I've not seen her five years, must be. Since that day they proclaimed you dead. Last saw her in Rivia in any case. They'll say. From what I've been able to establish, the Kingslayer forced her to teleport the two of them to this area. And she's not on the other side of the fog. What did this Kingslayer look like? A huge bald witcher wears a medallion with a snake on it. Sorry, Geralt. Doesn't even ring the tiniest bell, any of that. I might know something. This drunk in Vergan claims he saw a redhead fall from the sky somewhere among the ravines. And then he said the sorceress Philippa Eilhart came around looking for this woman. Interesting information. She sent her servant and some peasants to the ravines after her. But they came back empty handed. Now Philippa's servant maid's gone. Leaving the sorceress angry as a wasp. She even turned one of the plebs into a pig. I spoke to one of those peasants. He claims the last was no servant. But an elf guardian agent. And she apparently found Maram Eilhart. Or the old minx, as Yarpen calls her. No, she's been- Did the woman flee south, deeper into Ederne? Fucking hell. She came out the main gate not more than an hour. She knew a bit of magic. I guess I need to visit Shillard when I get back. Okay. Do you know where is Yorvith? How's Yorvith? Any chance I might run into him? Minimal. He follows Saskia around like a once- At least the last as well. What do you seek from Yorvith? Last I heard you weren't exactly- You heard right. But when I last saw him in Flotsam he had something I need to lift the curse. Even if you see him I doubt he'll give you anything out of the kindness of his heart. Guess I don't have much of a choice. Exactly. It's nice to talk to you. You've got things to- Ahhhh. That's late. Wait a minute. If by some miracle you obtain that curse and blade. I advise you not to- Got another solution? There's another passage. I'll mark it the witcher's map and show you what I'm saying. Sound all right to you? Try might see. Let's go then. Let's go then. Let's go then. Thank you very much. Where are they? Do you come? Oh wait, how many? There are dwarves. There are dwarves and that's it. Let's go. There's dwarves. Mejor eso, peor es que yo, ¿eh? ¿Todo por aquí? Abrir Madre mía, a ver dónde está Uff, sí que estábamos lejos ¿Y lo otro? Madre mía Madre mía Sí que está lejos, pero bueno, como está mucho aquí, está más cerca de esto, solo que no tengo ni puta idea de cómo voy a llegar aquí, de aquí a ahí Parece venenoso el lago, ¿eh? O tener unas especies de humos un poco, un tanto extraños ¿Vale? Ok A ver si podemos, ya he subido por aquí, ya he atravesado el lago, a ver si luego me acuerdo cómo volver, que eso también va a ser un gran problema Uff, personas Voy a intentar evitar La gente como pueda Vale, yo creo que no son pacíficos Vale, yo creo que no son pacíficos Eso es el lago No, desde luego que no son pacíficos, eso es el lago Venga, a ver si mueres o no Joder Vuelo 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 es el cargar niggas ya? gracias por cargarlos a los niggas por mi no tenía ni ganas no sé si es por aquí arriba o por ahí abajo creo que es por aquí abajo vamos para aquí? no me da idea es que tengo que bajar madre mía madre mía del cordero oh oh madre mía no apariciones esa era airden? ok no 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 nada no 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 A ver, eso de en uno, en una, para que esto me cueste un millón de años. A ver, eso con mucho cuidado, a ver, el tiro acá, el tiro acá, el tiro acá. A ver, eso con mucho cuidado, a ver, a ver, maceta. Ven, ven, ven. Aquí va. Aquí va. Venga, decadamos, nos queda mucho. No, no, con mucho. Ok, va. A ver. Vamos, en una en una, aunque sea. A ver, eso, atrasemos un poco. No, 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 no. Las secadas son una ayuda. Mén, mén Mén, mén Para Motivos ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Y qué buscas? Geralt de Rivia, busco el standard de la Bannera de Dunn. ¿Quién eres? ¡Eckhart Hennessy! ¡Hensome! ¡Y colorbearer de la Bannera de Dunn! ¡La mejor fuerza para sacar de la tierra de Kedwen! Eh, yo no sé. Yo serví en el estandarte, matarte será más fácil, no sé. Quizás no me recuerdas, pero te recuerdo. ¿De dónde? Yo serví en la Bannera de Dunn. ¡Lio! Llegué por debajo de su standard en Brenna y en Vergen. La batalla de Brenna. Los Nordlings, piso a piso contra los blancos. Los Redanianos, dirigidos por de Reuter a la derecha. Y Natalis, dirigiendo a Temeria a la derecha. Una hermosa vista, ¿no? ¿No? Es cierto. Tu es cierto. ¡Strength en unidad! Si no por el cap de beaver que tienes que usar, no te hablaras de nada más. Puedes una vez más. La batalla de Brenna. Los Nordlings, piso a piso contra los blancos. Los Redanianos, led by de Reuter a la derecha. Y Natalis, leading Temeria a la derecha. Una hermosa vista, ¿no? No. No te debes. No. 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 ¿Quién es? ¿Cómo? El comandante de Brenna El comandante de Brenna El comandante de Brenna ¿No hizo comandante de Brenna? Guau, sí No era, no sé O sea, no sé, no he entendido la pregunta Ya se me ha olvidado Ya se me ha olvidado Yo he hecho las haré Yo he hecho las haré, este lo juro Con... Con Witcher ¿Está muerto? Ya Aaaaaaah ¿Qué? ¿Está muerto? ¿Qué? ¿Está muerto? Sí, sí Sí, sí 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 La guerra se reconoce que he perdido la comandana. Quizás es el día más importante de mi vida y el último. ¿Cómo? No sé cuál le ha preguntado. De que su memoria no recuerda y bla bla bla. Ni puta idea, sinceramente. Ni puta idea, sinceramente. No sé. Seltkirk dirigió Edirne. Vandegrift dirigió a nosotros. ¡Bien hecho! No todos saben eso. Alguien que los reyes comandaron los ejércitos durante la batalla. O que sus magos lo hicieron. ¿Crees todavía en mí? No todavía. ¡Ah! ¿Cómo se olvida la masacre de Vergen? Me sacó un satarote. Yo que sé, sería lo más lógico. Rev. Crest led us out of the fire. He had a magic medallion that protected us from the flames. ¿Many survived? Zivik's platoon. Zivik. The regiment's best corporal. You have proven that you served in the Dunn Banner. May I take the standard? Why do you desire it so? It will help me lift a curse. Curses are of no import to me. This one should be. It has stopped King Henselt's army from advancing. The unicorn has returned. He stands at Vergen's gates. With your help, he'll avenge the Dunn Banner. The standard lies of the sarcophagus. Take it. You will also find the sword of Colonel Gondor. Now, it is yours. Thank you. Where have you left your mount? There are no horses here. True. I would gladly drink with a brother from Brenna. But I am an unfettered soul. Strong drink means nothing. Taste of nothing. Perhaps I miss that most in death. Guard the standard. I grasped it firmly even as they cut me down. Malver. Malver. Oh. The standard, no? The sword. What to do? How does he get from his armor? Oh, man. How do I get from dying? The command. Que asco Mami a luchar o engañar A la he decidido engañar, dios Y viste que ya se como iba a ser da Si Por donde he ido yo Pongo el truco de bokeh Pongo el truco de bokeh Pongo el truco de bokeh O puedo salir de aquí tío Pues por aquí a lo mejor, si, creo que es por aquí, y luego por aquí, y luego por la derecha, madre mía que dificultad, donde está la, 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 pa, 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 que todavía, exactamente, donde, donde está la, si, pero a ver, la, la, la banderola ya está, ¿no? Si, la banderola ya está, o la espada es, si, pero a ver, ¿dónde está la banderola, es eso, no estaba ahí, la banderola, se va a investigar, el lugar, ah, fucking shit, ah, 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 ah 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 Ah, si me aparece más, si me hagan la puta ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, Gerardo si va para atrás, no para adelante Claro, es que va para atrás, no para adelante Ganado Con paciencia, con paciencia Sigue, 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 sigue 표현 de la espalda paraow, 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 paraow para o木, paraow, 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 paraow. owitz! 3, no voy a acabar con vosotras Joder No voy a acabar con vosotras Es que, ¿sois? Joder, con las putas apariciones de mierda ¿Cómo asodio, tío? Pues si Pues si acabas con vosotras Es que, ¿son infinitas o qué pasa? No deberías estar super el fuego O morir Quedadad el fuego quemando Pues si va Me muero enseguida, tío Ah, encima Encima fallo, me cago en la concha A ver, eso Con más cuidado porque Encima me muero No, no voy a ir, ya está No, no voy a ir, ya está Paso Vale No, no voy a ir Ya terra Ya 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 Estoy totalmente pesada, tío Joder, el corazón Aparece en el cío Miles Miquilla Marlins Limp oh Oh, ¿eh? Oh, ¿eh? Oh, ¿eh? No, ¿eh? Cansa en paz, Te voy. ¿En serio? No, aquí no sé. No está. No sé. Aquí no hay dispersalpazos, en serio Pero queréis Pasar el hombro de la muerte Os habéis muerto Aceptadlo, punto, fin, pelota Joder Tanto de... Ay no Voy a alcanzar la inmortalidad, punto, fin Entonces que si tengo que Que si es que tengo que pelear con dos mil seres Un mapa minable, sea naturaleza Pues me paso aquí hasta que Ponga alguien huevos A lo mejor es por aquí No Solo se puede venir por aquí Entonces creo que sé que He mirado todo Pero no tengo ni puta idea mía No lo sé Y como no lo sé No lo puedo saber Y como no lo puedo saber Pues no lo sé Así que creo que me quedaré con la duda Si alguno de los objetos me queda Pues supongo que me lo pondrá por allí En alguna parte Y ahora tengo que recorrer Medio planeta entero Y sin sartenilla encima ahora Madre mía ¿Qué era ese? Son de alas Bueno Esto lo juntaré con el capítulo anterior Porque claro En lo anterior En lo anterior Este capítulo Comillas Me parecía que Grabe bastante poco Porque tenía que salir Y esas cosas Humanas Vale Espero que lo comprendáis Si Llegao Bien Venga Gerardo Así que esto Realmente es un capítulo Aunque esto dure tres horas O lo que sea O lo que tenga que dudar Pues Literalmente he engañado A una especie De fantasma Ok Ya tengo que ir No tengo ni puta idea Donde tengo que ir ahora Madre mía Tengo que ir Fuera Al otro lado Supongo que tendré que salir Por aquí Vale Me pregunto yo ¿Está muy lejos? No, no parece estar muy lejos Deberías que se pareciera Ser más cercano ¿Eh? Por eso Pero bueno Prefiero Casi Al lejano Para estar Más cercano Del lejano Vale Estoy me entiendo Me encanta la música ¿Eh? Es tan tranquila Ah Como cojones Diego está ahí Es una muy buena pregunta Hola señores Me gustaría preguntaros ¿Qué estáis tanto tiempo aquí? ¿Que tenéis que ir por aquí? A ver Vamos a mirar el mapa Puede ser Puede ser que tenga que ir por aquí Para ir por aquí Si Tiene sentido En mi cabeza al menos No sé si en la vuestra No Pero ¿Por dónde Tengo que ir Para ir Por allí Por aquí Quizás Para ir por allí Luego ir Hacia izquierda Girar 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 Sí Y luego Ir Madre mía Esto es como Descubrir América ¿Dónde está el oro? No sé si tengo que ir por aquí Puede ser que este sea por aquí Sí Tiene que ser por aquí Sí Pero ¿Por qué esto es tan oscuro? No se necesitan contratar Solta ¿Tú quién eres? Tú no eres Total Solta Solta No creo que quiera ir por ahí Creo Pero tampoco veo Una pica Tío Pero ¿Por dónde Está soltando Está en serio Estoy por beberme El gato Pero creo que no la tengo En serio No sé No sé No sé ¿Dónde está? Solta Madre mía No tengo ni puta idea de dónde tengo que ir Para llegar hasta allí What the fuck ¿Cómo llego hasta allí? What the fuck Hay como una especie de luz extraña ahí Vale Tú no le saltan, ¿no? No Vale, pero ¿dónde se ha ido a saltar? Zoltan, deja de jugar a las escondidas Deja de jugar a las escondidas, Zoltan Una vez Zoltan, tan poco Que era el B, ¿eh? Más o menos yo Jodelo, ¿cómo va a volver? Esto es un laberinto, tío Ah, me cago en la vida Vale, me he dicho que estoy distinto ¿Vas a explotar ya? Uh oh No 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 Le ha arreconado bien este es bueno Ya esta Madre mia Zoltan es enserio Zoltan es supuestamente trajo el sueño Me falté, Geralt Eso no fue la mejor idea, ¿verdad? Dwarves son malos en general, y eso es especialmente cierto de este ¿Sabes todo lo que necesitas saber? Sí, necesitas el arma para levantar la curva de Henselt y liberar los sueños de los muertos Maldita, sé que estás en guerra con Henselt, pero la curva también ha afectado Virgen Todavía hay tiempo para retirarse Oh, buena suerte y adiós M'lady No, 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 mi nombre es Saskia Saskia, necesito tiempo para levantar la curva Eso es cierto Eso es cierto Tengo que ver con la curva de Henselt Y sé los riesgos ¿Por qué te ayudas a Henselt? ¿Por qué te ayudas a tu vida para levantar la curva? Quiero copiar mi memoria Yo tengo mi propia agenda Un cierto seer foretold que en levantar la curva, yo recupero mi memoria No, no, no No, no No, no No, no 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 te lo ya da bueno eh datos ¿Vamos a la superficie o permanecemos bajo tierra? No tengo que coger la chisma del odio O tengo... O tengo ambas Es que claro, no tengo... No Ah, vale Tengo los 3 Bueno, yo que se, como no hice absurdo nena Pues a saber como voy a volver Yo que se, como no hice en plan de... Hola, toma, te lo doy Yo que se, y recibidos Yo que se que, los No Ah, no tengo ni puta idea por donde he ido Tío No puedo, no se, eh... Cargar partida A la más... ¿Qué hora es? Ah, no, ni de coña Por... por... por de donde tengo que ir? Derecha o izquierda abajo, no, esto es para abajo creo, derecha, ni puta idea, tío. Creo que es por aquí, a ver, creo que es por aquí, creo que es por aquí, a ver, creo que es por aquí. Oh no. Bueno, no tengo ni puta idea. Ok, ya sabrá que aún le ha. Ok. Ok. No tengo que pasar por aquí ¿Cómo paso por ahí? Yo no he ido por esa puerta No, en serio, no tengo ni puta idea No, es que tengo que ir por aquí, sí o sí No he ido a la puerta Ah, es que es por aquí ¿Para dónde? Para la izquierda, quizá A lo mejor ¿Dónde? ¿No? ¿O sí? Vale, luego lo tiro Ah, no, no robo a la izquierda Venga Ah, no, no robo a la izquierda Ah, no robo a la izquierda Ah, no robo a la izquierda Ah, no robo a la izquierda ¡Egá! No sé si, no tengo idea de como tu vida. A ver, voy a mirar el mapa. A lo mejor para aquí No sé, no tengo ni puta idea A ver Ojos por aquí Por la derecha Vamos a probar por la... Sí, creo que sí Ni idea, eh Ya, ya Ah, no Encima Encima me envenena, tío No ¿Camparenta está realizada a CX? Ah... Es que no tengo ni puta idea, tío ¿Cómo vuelvo a Super CX, tío? No, en serio Ah, oh Creo que ese sitio lo recuerdo, eh Ah, no Ah, no Es que sí le he desparecido Joder Joder No Ni puta idea, tío Ni puta idea de por dónde tengo que ir, tío Hay millones de lugares Tres Alcima tengo que usar contra todos, bien Al menos que muera... Se muero con... No, no, no Da igual Da igual Ah, espero al menos morirme con honor Joder 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 Encima ahora tengo que repetir absolutamente de todo, tío No, no Vale, da igual Pues nada, eh Ya de nuevo la chisma Eh, fuera de error O sea, ya daré fuera de cámaras Porque no tengo ni putas ganas de volver absolutamente a repetir absolutamente todo En fin, suscribíos